Hola como están tengan todas y todos la más cordial bienvenida Esta es una nueva emisión de Coordenada Sur Como siempre ya lo saben a través de esta ventana, de esta pantalla que es Elavia Ayala Y como ya saben también, estamos con Juan Ramón Quintana desde los estudios en La Paz Juan Ramón, un grande abrazo Igualmente Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches Un fuerte abrazo para ti y los amigos en Buenos Aires y en América Latina Hoy es domingo 27 de noviembre Nos acercamos aceleradamente a las fiestas de fin de año para dar la vuelta a la página del año 2022 Nos acercamos, como bien decís, a fin de año Se nos escapa un año más, Juan Ramón Pero la geopolítica global no descansa ni mucho menos No tiene fiestas, vacaciones, ni nada que se le parezca Hoy yo te voy a proponer algo aquí en esta charla que nos toca siempre en la horita de Coordenada Sur Venimos charlando sobre una especie de nueva doctrina Y hoy creo que queda consolidada después de la reunión del ala ultraconservadora continental y extracontinental Que se dio el fin de semana pasado en México Que es una nueva, lo repito, una nueva doctrina La venimos trabajando aquí en el programa Que es no reconocer los resultados electorales Y hablar de fraude cuando estos sectores pierden a manos de opciones más progresistas Y me parece, Juan Ramón, que la vanguardia de esto Y lo que les permitió visualizar esa ventana Tan probable y tan factible y tan exitosa de desestabilización Fue el golpe y el grito de fraude de 2019 en Bolivia No sé cómo lo ves vos Sí, yo creo que hay varios escenarios en los que se ha ido cocinando a fuego lento Esta nueva doctrina del desconocimiento a las victorias De las fuerzas políticas fundamentalmente populares Fundamentalmente populares No solamente el desconocimiento de las victorias El negacionismo, la negación de estas victorias Sino, yo creo, ya el asalto contra la democracia Y si bien esta doctrina tiene un pie en Bolivia Con el golpe de estado del 2019 Creo que se consagra previamente Bueno, en Washington ¿No es cierto? En el asalto al Capitolio Creo que el asalto del grupo armado Del expresidente Donald Trump Es el que planta la bandera De esta nueva doctrina Que luego se replica Con una fluidez impresionante En el Brasil Con Jair Bolsonaro Que nos tiene sorpresitas Esta semana Creo que esta semana Pero viene madurando Yo creo Un plan De resistencia Y probablemente De un presunto De una presunta inviabilidad En el acceso al poder Democráticamente Por el presidente Lula Vamos a ver Cómo se dirime esto Pero yo tengo la impresión Esto es puro análisis No se basa en ninguna información No he leído A ningún analista Que lo mencione Pero a mí me da la impresión De que la administración Trump Para gritar fraude En la elección Que perdió contra Joe Biden Miró muy de cerca Lo que había pasado Un año antes En Bolivia Y ese desenlace Exitoso Que tuvo el golpe Contra Evo Morales Y el grito de fraude Y la indignación popular Y de alguna manera Vio que si eso era posible En Bolivia Él podía reeditar Algo parecido En los Estados Unidos Algo que no se había visto En la historia De los Estados Unidos Pero vamos a meternos En lo que fue la reunión Del fin de semana pasado Justamente vamos a iniciar Con un saludo Que manda Donald Trump Hay una reunión De estos grupos Ultraconservadores La conferencia Por la acción Política conservadora CEPAC Se realiza En la Ciudad de México No casualmente Porque también Hay una intención De abrir Un espacio De ultraderecha En México Que hoy todavía No está claro Hay una hegemonía Del gobierno De Andrés Manuel López Obrador Y no está presente De manera tan fuerte Este ímpetu De la ultraderecha En México Sin embargo Vamos a ver Que se movilizan Pero vamos a empezar Viendo un material De Donald Trump Y de su asesor estrella Steve Bannon Que es un fundador De Cambridge Analytica Y es quien Lleva a la delantera Y quien mejor domina Esta estrategia De llenar de odio Y sospechas En torno A las elecciones Lo hizo en Estados Unidos Y vamos a ver A Steve Bannon Diciendo que ahora En Brasil Lo comento Porque no está Del todo bien traducido Pero que ahora En Brasil Está la gente En la calle Y demuestra La fuerza de Bolsonaro Y siembra Un manto de dudas Como vos mencionabas En torno A la victoria De Lula da Silva Empezamos con ese material I want to begin By thanking Eduardo For the incredible job He has done In hosting The first ever CPAC in Mexico It is so important For conservators From across the hemisphere To come together And defend God, family And country We must secure Our borders And dismantle The criminal cartels That are doing violence To our people We must stop The spread of socialism And just not allow To continue To sweep Across this region Or our land I am confident That the people Gathered at CPAC Mexico Will be at The forefront Of carrying out This vital mission And vital it is It's an honor To be with you I will see you all soon Otro de los invitados Más destacados Fue Steve Bannon El que fuera Director de campaña De Trump Y que además De fundador De Cambridge Analytica El mayor gurú De campañas de polarización A través de mentiras Y odio Y que en su visita Dejó la afirmación De que harán Un fraude electoral En México Gracias al voto electrónico Fijate una cosa Juan Ramón La cronología de esto Esto sucede El fin de semana pasado Cuando vuelve Eduardo Bolsonaro El hijo del presidente Que es uno de los mejores amigos Y colaboradores De Steve Bannon El presidente Bolsonaro Firma una iniciativa De su partido Para poner en duda Y en tela de juicio Los resultados Del 60% De las urnas electrónicas Algo que no había Hecho hasta ahora Lo hace después De la reunión Con Steve Bannon Que es lo mismo Esa impugnación De votos Era un dato político Que no habían sido Impugnados los votos En Brasil Lo hace La familia Bolsonaro El clan Bolsonaro Después de esta reunión En México En el caso brasileño El presidente Del Tribunal Supremo Electoral Ya le dijo Está claramente Posicionado A favor de la democracia En Brasil Y ya ha sentado postura Le ha dicho Al partido de Bolsonaro Y al propio presidente Que no presenta Ninguna prueba Contundente Que permita impugnar Esa cantidad de votos Y le pone Una multa importante Al partido de Bolsonaro Claro Ellos están apostando A impulsar Esos sectores Que están en la calle Todavía En Brasil Para generar Desestabilización Pero antes decíamos Y vamos a ver ahora La nota Que en México No está consolidada Una propuesta De ultraderecha Sin embargo En el marco De esta reunión También se trata De impulsar esto Y vamos a ver Que en el mismo sentido Una propuesta Una protesta Para Llevar adelante Un cuestionamiento Al presidente Andrés Manuel López Obrador Que quiere hacer Unas reformas En el sistema Electoral Están diciendo Ahora De la misma manera Que lo hacen En todos lados Y para impulsar Esta idea De fraude Que López Obrador Quiere controlar Las elecciones Aunque el presidente De México Resaltamos No va a ir Por la reelección Vamos a ver La protesta En la ciudad De México Precisamente El fin de semana Pasado en México Se celebró Una manifestación Contra el gobierno De AMLO Y en defensa Del Instituto Nacional Electoral Donde participaron Bueno Además de toda la oposición Grupos vinculados A los participantes En esta CEPAC Y que lanzaron Tres hastas Que sumaron Millones de tweets Para apoyar la movilización Y atacar a AMLO Y que para ello Usaron VOT Y la difusión De fake news Como resalta El programa Infodemia En este video En la marcha INE Se expresaron Diversas falsedades Sobre la reforma electoral Definitivamente Regresaríamos A los años En los que un partido Hegemónico Pues controlaba Las elecciones Y yo creo que Si eso pasara El día de hoy Con los planteamientos Que hace esta reforma electoral Pues los 80 o 100 años Del PRI Quedarían cortos Tenemos que seguir Luchando por el pueblo Tenemos que luchar Por el INE No queremos Que López Obrador Nos imponga Esa nueva ley De que él pone los canales Yo los maneja Y él los califica Y que va a decir Quién ganó Y quién no gana Le sorprende Juan Ramón Porque es como de manual ¿No? Y le funciona bastante Sí Yo creo que En definitiva Estamos asistiendo Andrés A una A una puesta En escena De variaciones De golpes De golpes De estado Recuerda Recuerda Los golpes De estado Tradicionales Por la vía Militar ¿No? Los golpes De estado No convencionales A través De los juicios En los parlamentos Para destituir Presidentes Elegidos Democráticamente Que se le ha llamado El law fair Golpes De estado Entre instituciones Que desestabilizan A gobiernos Democráticos Como el de Celay Entre el poder Judicial Y el poder Legislativo Una especie De golpes Híbridos Y yo diría Que esta Esta es otra Versión Del golpe De estado El negacionismo ¿No? Y entonces Estamos frente A un arsenal De opciones Golpistas Frente A los desenlaces Electorales Pero El fondo De todo esto Yo creo que tiene que ver Fundamentalmente Con esta tendencia Peligrosísima ¿No? De echar por la borda Las reglas democráticas Partidos De derecha Que se involucran En eventos Electorales Que se disputan Elecciones Para llegar Al poder Al poder Ejecutivo A las presidenciales A gobernaciones A gobiernos Federales Etcétera Etcétera Terminan Terminan Prácticamente Echando por la borda Renunciando A esas reglas Para tratar De imponer A su propio Juego político Yo creo que Esa es una opción También Golpista Que se aprovecha De una Subjetividad Que hoy día Está cada vez Más Lacerada Que cada día Está cada vez Más afectada Por la cascada De Mensajes Mentirosos Por esta Por esta Irrupción De los medios De comunicación Y de las redes Sociales Que van Socavando La La credibilidad De la De la misma Información Entonces Creo que estamos Metiéndonos En este En esta suerte De De camino Sin retorno Que termina Como en Bolivia Con el golpe De estado Afortunadamente No terminó En el Perú Con esta Variación De golpe De estado Por la Vía Fujimorista Pero bueno Ya sabemos Cómo terminó En Estados Unidos Y ojalá El desenlace En el Brasil Se reafirme Con la autoridad De Del poder Electoral Que ha aplicado Una multa Fuertísima De más de 4 millones De dólares A esta Insinuación Del partido Liberal De Bolsonaro Que pretende Que pretende Desconocer Los resultados Electrónicos De las elecciones En el Brasil Vamos a escuchar Un fragmento Más De lo que sucedía En México En este caso Santiago Abasta Abascal El líder De Vox La fuerza Ultraderechista Española Y el papel De Eduardo Bolsonaro Y Javier Milley El diputado Argentino Quien también Aspira Por el lado De las fuerzas Ultraderechistas De convertirse En el nuevo Presidente De Argentina Que está En una situación Económica Muy complicada Y si no sale De ella No es tan Improbable Que en Argentina Pueda imponerse Una opción Ultraderechista Mucho cuidado En esto Hay elecciones El año que viene Vamos a México Por parte de España También estuvo Abascal Aunque lo hizo Con un mensaje Desde la distancia Y quien si estuvo presente Físicamente Fue Germán Ter Alguien que ya pidió Que se diera un golpe militar En España Y que repitió Hasta la saciedad En este evento Que hay que acabar Con el comunismo Que asedia criminalmente A toda América Latina Quiero saludar A todos los participantes Del SIPAC México Lamentablemente En esta ocasión No he podido Acompañaros Pero me gustaría Estar cuanto antes De nuevo Visitando un país hermano Como México Donde siempre Nos habéis recibido También Es muy importante Que los conservadores De todo el mundo Nos juntemos Trabajemos Hagamos estrategias Conjuntas Frente a la ofensiva De socialistas Y comunistas Que está terminando Con las democracias Con las libertades De las personas A ambos lados Del Atlántico Es muy importante Seguir trabajando juntos Y por eso Quiero desearos Toda la suerte En la celebración De estas jornadas Del SIPAC México Adelante Eduardo Bolsonaro Fue otro de los Invitados estrella Persona Que aparte de Hijo del presidente Está vinculado Con las cuentas falsas En redes sociales Que difundieron bulos Durante la campaña electoral Y que potenciaron La narrativa Del fraude electoral Que movió a miles De bolsonaristas A pedir un golpe militar Durante más de 20 días En frente de los cuarteles En diferentes ciudades También Participó Milay El líder argentino Que además De negacionista Del genocidio De Videla Durante la dictadura Difundió El fake De una cuenta Falsa Que se hizo pasar Por el diario Clarín Que difundía Que Bolsonaro Descubrió pruebas Irreputables De fraude Y que decretaba La movilización De las fuerzas armadas No es casualidad No es casualidad No es casualidad Que siempre Usen los mismos argumentos Las mismas narrativas Los mismos bots Y que por desgracia Este espacio antidemocrático Está hegemonizando Las derechas De manera internacional Y para hacerlo Está usando La mentira Y el odio Con la financiación De grandes empresas Y organizaciones Ultracatólicas Damos crédito A los reportes Que son de los colegas Del diario público español Juan Ramón Acá hay un tema Que me parece Que siempre también Resaltamos Y es importante Mantenerlo Que es esta especie De construcción De realidad paralela Santiago Abascal Cuando dice Que hay una ofensiva Socialista Y comunista Por atacar A la democracia Y uno se tiene Que preguntar ¿Cómo es esa ofensiva Socialista Y comunista Y cómo acaba Con la democracia Porque no hay Ninguna revolución Bolchevique En el espectro social Estas últimas décadas Y mucho menos Hay gobiernos Con sesgos Progresistas Pero que sabemos Que desde la honestidad Intelectual En ningún caso Se los puede catalogar Como socialistas O comunistas Todos están dentro Del marco De la economía De mercado Tienen un afán Redistributiva Pero afirmar Que Lula Es un comunista O que Cristina Fernández De Kirchner Es una comunista O que Luis Arce Es un comunista O que Gabriel Boric Es realmente Tirar de los pelos Pero bueno Este relato Se logra imponer Y construye Una especie De realidad paralela Es lo que estamos asistiendo Yo tengo una impresión Desde la perspectiva histórica Andrés Tengo la impresión Que como estamos viendo El declive De occidente Como estamos mirando Somos una generación afortunada Estamos asistiendo ¿No es cierto? A la crisis del capitalismo global A la crisis hegemónica De los Estados Unidos Y esta tendencia Este fenómeno De diríamos Este ocaso De la hegemonía Fundamentalmente norteamericana Se está acompañando Se está acompañando De este proyecto ¿No es cierto? Ultra conservador Que intenta Posicionar Esta narrativa De que Hoy día El comunismo Es una amenaza Hoy día El socialismo Está tratando De acabar Con las democracias Cosa que Eso no existe En Bolivia En América Latina Ni en ningún lugar Del mundo Son fuerzas democráticas Las que están compitiendo Por el poder Y llegan Y acceden al poder Por las vías Institucionales Por las vías Constitucionales Pero bien Te decía En perspectiva histórica Después de la segunda Guerra mundial Cuando se abre El telón de hierro Cuando se inicia La guerra fría Estados Unidos Tiene que apelar A una narrativa De la preservación De la cultura occidental Que tiene que ver Con la democracia ¿No? Y por lo tanto A esa democracia Le opone El comunismo Como un enemigo Irreconciliable Es decir Occidente Para que pueda Sobrevivir Subsistir Tiene que enfrentarse Al comunismo Que es antidemocrático ¿No? Y entonces Utiliza El ardit De que hay que defender La democracia A sangre Y fuego Hay que defender La democracia Por todas las formas Posibles Y para eso Y para eso En América Latina Y en el resto Del mundo Fundamentalmente En los países Del Asia Del sur Y en el África Para eso Recurrieron A los golpes De estado Y colocaron Dictaduras militares Para Como cordón Sanitario ¿No es cierto? Para impedir Que el comunismo Tome Las sociedades En América Latina Por lo tanto La democracia Se hizo pedazos Con las dictaduras militares Las dictaduras militares Emprentaron Los procesos democráticos En América Latina Se impusieron Las dictaduras militares Con el discurso De recuperar ¿No es cierto? La famosa Democracia Occidental Que está digitada Desde Washington Y las consecuencias Han sido Atroces Atroces Todos sabemos Las consecuencias De las dictaduras militares Que se montaron En procura De preservar La democracia Occidental Vía modelito Washington Hoy día Tengo la impresión Que estamos De retorno A esa Narrativa ¿No? A esa búsqueda De legitimación Del enemigo Del adversario Y por lo tanto El adversario Hoy día Sigue siendo El socialismo Sigue siendo El comunismo Sigue siendo Las fuerzas Radicales Populistas Y por lo tanto A este A esta amenaza ¿No? Frente a esta amenaza Lo que hay que es Posicionar Este tipo De liderazgos Milley Bolsonaro ¿No es cierto? En el Brasil Vox Este 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 señor ¿No? Abascal El presidente El presidente De Vox En España Y entonces Tenemos Más o menos El escenario Servido Estos dirigentes Que hoy día Sustituyen A los Videla A los A los Banzer A los Pinochet Los Abascal Los Milley ¿No es cierto? Tenemos La Tenemos La La trama Tenemos La narrativa Y tenemos El escenario Con este Avasallamiento Contra la verdad A través de los medios Y a través de las redes Este es Parece que estamos Retornando A ese Escenario ¿No es cierto? De la Pos Guerra La pos Segunda Guerra Mundial A un escenario De la Guerra Fría Así es Juan Ramón Vamos a ver Y mientras vamos Comentando Las imágenes Que Que siguen Son un grupo De ciudadanos Bolsonaristas En Brasil Están haciendo Señales A un Supuesto General Extraterrestre Juan Ramón Esto circuló Mucho en redes Esta semana Que pasó Le están pidiendo A un general De otra galaxia Ayuda Para Dar un golpe De estado Y que no Asuma Lula da Silva Yo pienso Esto No sabemos Si reírnos O ponernos A llorar Yo ya no me río De estas cosas Porque Son graves Digamos Podemos decir Que son pocos Habrá unos Treinta Cuarenta Pero Hay muchos más Que creen En lo mismo Que ellos Podemos ver Ahí abajo Que hay un cartel Que dice SOS Están pidiendo Ayuda a los Extraterrestres Y fíjense Cómo prenden Las liternas De sus celulares Y hacen señales Pero a mí me parece Que Las clases dominantes Nunca Nunca han Aceptado Que las fuerzas Populares Lleguen al poder Y si antes Podían dar Un golpe De estado Ahora no Pueden Ya no es más Políticamente Correcto El poder Se dirime Por los votos Le guste o no Y la forma Que han encontrado Me parece Juan Ramón Es esta Enfermar Y envenenar A la gente Y provocar Escenas de delirio Colectivo Como la que Estamos viendo Es realmente Llamativo Estamos inmersos En medio De este proceso Me parece Que Brasil Así como decíamos Que Bolivia Era la vanguardia De este tema Del fraude Brasil Me parece Que es claramente La vanguardia En torno A la construcción De una atmósfera Delirante Ya hay que llamarla Delirante Y Que está impulsada Por todo tipo De fake news Que se propalan Ya no solo Por los medios De comunicación Porque en Brasil Ahora hay medios De comunicación Hegemónicos Que están en contra De Bolsonaro Y estas personas Identifican A esos medios De comunicación Hegemónicos Como sus enemigos Y medios De comunicación Que mienten Pero Las redes sociales Les han llevado A estadios Como el que Estamos observando En pantalla Realmente Me parece Que es un momento Histórico Y no sé Qué opinas vos Pero me parece Que el discurso Comunista Ahora En Bolivia No se ve Pero en Brasil Si se ve Me parece Que es más fuerte Todavía Que en la etapa De la guerra fría Y gracias A la discusión Justamente De todo tipo De fake news Y redes sociales Es impresionante Las escenas Que estamos viendo En los últimos meses En Brasil Bueno Pero Andrés Pero Una escena Similar A esta Surrealista Delirante De pedir A extraterrestres Que aterricen En el Brasil Para colocar Las cosas En su lugar Como para que Nuevamente Bolsonaro Continúe En el gobierno Con apoyo De las fuerzas armadas En Bolivia En Bolivia Si se produce De una manera Distinta No como esta Que está ocurriendo En el Brasil Y es No se si Has visto Un videito Que está circulando Y además Que ha Que ha ocurrido Varias veces Que es la bendición De las iglesias Pentecostales A Calvo Y a Camacho Otorgándoles Casi como Un poder Supremo Un poder Supraterrenal ¿No es cierto? Para llevar Adelante Esta Esta Ofensiva Política Montada Sobre El ardit Del censo Y entonces Tienes a las iglesias Que están Que están Procurando También Movilizar La subjetividad De la gente Pero que también Es algo Es algo realmente Delirante La intervención Política De las iglesias Otorgándole Bendiciones A Camacho Y a Calvo Para seguir Llevando adelante Esta aventura Suicida Del paro En Santa Cruz Por la definición De una fecha Y de un proceso Técnico Vinculado al censo Eso tiene Yo diría En perspectiva La misma La misma Característica De estos Brasileros Que están Pidiendo A la A la galaxia ¿No? La presencia De un General Marciano Para que les Resuelva el problema Están apelando Unos A Dios Para que les Resuelva el problema Un problema En el que se han metido Camacho Y Calvo Y del que no pueden salir ¿No es cierto? Y que tienen ahí La válvula de escape De Dios Pero también Te recuerdo Esta Esta escena ¿No es cierto? También surrealista Del ingreso De la La señora Yanine Áñez Y del propio Camacho Palacio Palacio De gobierno Tomándose la Biblia Una Biblia Gigantesca Para Ofrecerse Casi No es cierto Como víctimas A A Dios Entonces Esta cosa Terrible Durante la Durante la Pandemia De utilizar Helicópteros Del ejército Para derramar Bendiciones Creo que fue en Semana Santa A los fieles Católicos O cristianos En La Paz En Cochabamba En Santa Cruz Esto Estas expresiones ¿No es cierto? Están respondiendo A un momento De una confusión De la sociedad Que no solamente Opera Hoy día En Bolivia Sino que Está operando En América Latina Y en el mundo Ustedes tienen A Miley Ahí cerquita ¿No es cierto? Tenemos Tenemos A Bascal En España Ahora que Se ha hecho Cargo La La Primera Ministra En Italia Que es una Realidad tangible En el poder Una fuerza Fascista Hay otros Países En Europa Que están Siendo Ocupados Por fuerzas Neofascistas Y que De alguna manera Están Ejerciendo Esta especie De De Escenificación Pánico Miedo Y apelaciones A los santos Y a las divinidades Para que los iluminen En un momento Tan complicado Como este Me cuesta creer Juan Ramón Que estemos Hace muchos años Ya que hacemos Televisión Que seguimos La política Que tratamos De analizar Y entender La realidad Me cuesta creer Que estemos mostrando Imágenes De un grupo De ciudadanos Haciéndole señas A extraterrestres Para que den Un golpe de estado Realmente esto Debería ser parte De una serie De Netflix No De la realidad Cotidiana Vamos a ver Una escena más De Brasil Pocos días Después de la elección Cuando se movilizaron Hacia los puerteles Militares Le llegan Le llega una fake news A un grupo de ciudadanos En Porto Alegre En las que le dicen Que el El presidente Del tribunal Supremo electoral Ha sido detenido Que se confirma El fraude Y que el presidente Del tribunal Supremo electoral Ha sido detenido Es una noticia Falsa Es una fake news Que llega a través De whatsapp Pero vamos a ver Cómo reacciona la gente Porque aquí también Había una escena Que se comentó Tienen la posición Parecen ciudadanos Poseídos Como los que se ven En las iglesias Pentecostales Creo que no hemos sabido Desentrañar bien Bien el papel De las iglesias En todo este entramado Lo tenemos demasiado Oculto Me parece Quienes nos dedicamos A este tipo De investigaciones O sin Sin el estudio Necesario De la influencia Que tienen Vamos a ver Esta imagen De gente Que le llega Una noticia Falsa Y miremos Cómo reacciona Estas ciudadanas Y ciudadanos Fueron afectados Por una fake news En Porto Alegre Ahora no es golpe Es intervención El exército Está interviendo Porque la población Se indignó Con las fraudes Parece poseída La señora gritaba Brasil es nuestro Brasil es nuestro Todo realmente Un delirio Juan Ramón Pero bueno No es ficción Estamos mostrando Cosas que están sucediendo En la realidad ¿Recuerdas Andrés Los días En que Ganó El más Con el 55% Antes Días antes De que López Y Murillo Fugaran Del país Se produjo Una escena Parecida a esta En la ciudad De Santa Cruz Recuerdo Recuerdo que Eran esposas De militares Y de policías Que fueron A los cuarteles A pedir Que salieran Las fuerzas armadas Y los policías A replicar El golpe Del 2019 Y vamos a tener Que Vamos a tener Que recuperar Esas imágenes Y esas imágenes Tienen mucho Que ver Con esta Escenificación Que acabas De presentar Que son Estados De ánimo Exaltados Hay una Suerte De De pérdida Diríamos De la capacidad De entender La realidad Hay un extravío En la conciencia De esta gente Creyendo Que El odio Que tienen Creyendo Que el rencor Que tienen Adentro Lo va a resolver Por la vía armada La policía O las fuerzas armadas Aquí hay una Transferencia De peticiones Andrés Este es el problema Aquí La acumulación De odio De determinados Sectores sociales Se transfiere En términos De petición De resolución De su incapacidad De resolver Un conflicto Como es el conflicto Político En favor De las fuerzas armadas O de la policía Es decir La imposibilidad De consagrar Su deseo De aplastar A las fuerzas Político Populares Se expresa En esta Ansiedad Violentista Que es ir a pedir A las fuerzas armadas Y la policía Que resuelvan Un problema Político Esto es terrible Bueno Y tú tienes razón Yo creo que En las últimas décadas No hemos logrado Hacer un análisis Adecuado Oportuno Desde las ciencias sociales Desde el periodismo Sobre la relevancia Del papel Que hoy día Tienen Las iglesias Pentecostales En las comunidades En Bolivia No sé si existen estudios Yo por lo menos No he visto Un estudio Riguroso Serio Acerca de la penetración De estas iglesias En las comunidades En las comunidades Rurales Tanto del altiplano Como del oriente Pero ya Chi El candidato Del 2019 Ya nos advierte ¿No es cierto? Acerca de la influencia Poderosa Que tienen Estas iglesias Y que de alguna manera Les resta Un caudal Electoral Importantísimo Al más Justamente En poblaciones Rurales En En las En las áreas Periurbanas De las ciudades El ocho El nueve por ciento Que le disminuye El caudal electoral Al cuarenta y siete por ciento Sobre el que se monta También La idea De la Del presunto Fraude Porque una vez Que desaparece Chi De la escena política Para las elecciones Del dos mil veinte Nuevamente Ese caudal electoral Vuelve Al más Y el más Se monta Con una victoria Del cincuenta y cinco por ciento Yo creo Que es Absolutamente Pertinente Querido Andrés Invitarlo A nuestro amigo Paulo Canabrava Que acaba de publicar Un libro Precisamente Sobre la influencia De estas iglesias Como expresión Del poder Imperial De los Estados Unidos Como amortigua Estados Unidos Como contiene Estados Unidos Esta irrupción De los movimientos Populares En América Latina Y en otras partes Del mundo Eso nos va a explicar Paulo Canabrava Ojalá Lo podamos entrevistar La próxima semana Tenemos mucho trabajo Creo Juan Ramón Y por suerte También una reserva Democrática O racional Ya En buenos sectores De la sociedad Porque vemos Que estos sectores Están polarizados De alguna manera Mitá y mitad Mitá y mitad La elección De Estados Unidos La de Perú La de Chile La de Brasil Así que Hay mucha gente Por suerte Que no está entrando En este tipo De estímulos delirantes Hacemos un corte Y enseguida Regresamos En este capítulo De Coordenada Sur Estás viendo Coordenada Sur Continúas viendo Coordenada Sur Segundo bloque De esta Coordenada Sur Y ahora vamos a Volver al principio Al principio De lo que comentábamos Hoy De este Conflicto primario Que es la no aceptación Por parte de las clases Dominantes En general Representadas por Movimientos de derecha Y ultraderecha De la voluntad Mayoritaria De los pueblos Y por ende El grito de fraude Y la posterior Desestabilización Con miles de personas Que se movilizan A denunciar Que los presidentes Que ganaron Que no les gustan Lo hicieron Mediante un fraude Electoral Vamos a ver Y esto lo estamos Identificando En toda la región Como El origen De este gran Conflicto social O uno de los principales Orígenes del gran Conflicto O de los conflictos Que estamos atravesando En distintas sociedades Vamos a ver El caso de Perú Que está atravesando Justamente por eso mismo Y repasamos Un mensaje Del presidente Pedro Castillo Hace algunas semanas Hoy Palacio de Gobierno Y la Casa Presidencial Una vez más Han sido violentados Con un allanamiento Ilegal Avalado por un juez Coincidentemente Coincidentemente Cuando se está solicitando El pedido De mi inhabilitación Por cinco años Para arrebatarle Al pueblo peruano Su legítimo gobierno En mi condición De presidente Constitucional Del Perú Vengo a decirle Lo siguiente Fui elegido Presidente Democráticamente Mediante un proceso Electoral Limpio Y transparente Cargo Que ejerzo Con honor Con responsabilidad Y honestidad Sin embargo Se persiste En desconocer El triunfo Del pueblo Todos los peruanos Somos testigos De la continua Puesta en marcha De un plan mediático Que apunta A tomar el poder De manera Ilegal E inconstitucional Quienes hoy Buscan Quebrantar El orden Constitucional Y democrático Son los mismos Que denunciaron Un fraude Electoral Inexistente Para desconocer Mi elección Recurriendo Con tal fin Incluso A los organismos Internacionales Y hoy Montando Un shock Mediático La fiscalía Allana mi domicilio En busca De mi hija Creyendo Que con ello Van a doblegarme Es evidente La confabulación Entre una parte Del Congreso La fiscalía De la nación Y un sector De la prensa Para desestabilizar El orden Democrático Hago un llamado A las fuerzas Democráticas A los peruanos Y peruanas A unirse En defensa Del estado De derecho El orden Democrático Y la voluntad Popular Podrán tener Medios Podrán tener Dinero Pero no tienen Al pueblo Buenas noches Dios Bendiga A todos Y aquí aparece Un elemento Juan Ramón Que es lo que Se conoce Como Lofer La guerra Judicial El entramado Mediático Y judicial El presidente Del Perú El presidente De un país Al que La justicia Le allana Le allana Le allana Al palacio Le allana La casa Le busca Detener A la hija Realmente Cuestiones muy llamativas Que hace muchos años atrás Hubiéramos Hubieran sido escándalo Y hoy como que pasan Desapercibidas En esta ofensiva Tan conservadora Vamos a ver una imagen Muy cortita De la fiscal De la jefa De las fiscales Del Perú Que parece realmente Que se pone Como una especie De poder moral Por encima De la soberanía Popular ¿No? Mirémoslo Hoy Presentamos Ante el Congreso De la República La denuncia Constitucional Contra el presidente Pedro Castillo Terrones Y los demás Integrantes Aforados De la presunta Organización criminal Yo veía esto Y decía Aparecen las juntas Militares de antes ¿No? Pero ahora claro No sé Ahora es incorrectamente Es políticamente incorrecto Y Pero entonces Entra el poder judicial Aquí en Argentina Es igual Y ahora vamos a ver Una cuestión más Que es la pata mediática Una declaración de Castillo Y Fernando del Rincón El presentador De la CNN Que está detrás De todos los procesos Desestabilizadores De América Latina Y vamos a ver Una escena Donde trabaja En esa Desmoralización En ese ataque Simbólico En ese desprestigio Sistemático De los medios Hacia la figura Del presidente De Perú En este caso No me resta nada Ir a declarar No solamente A la fiscalía Sino a cualquier Parte del país En cualquier lugar Estoy presto A declarar Pero no me voy A someter A casos mediáticos Lo mediático No me ha elegido A mí me ha elegido El pueblo peruano Y cuantas veces Me convoca Me la tengo que ir Primero A decir Que no soy parte Y no formo Ninguna red criminal Eso le he dicho El día de hoy A la fiscal De la nación Y le he dicho Que voy a demostrar En cualquier espacio Aquí Allá Y donde sea Mi inocencia Terrible el escenario Político En Lima Cinco presidentes En cinco años En solo unas horas El país sumará Cinco gabinetes Cinco gabinetes En doce meses Que gobernabilidad Puede tener Cualquier país Cuando hay cinco Gabinetes diferentes En doce meses Pero Castillo Otra vez Otra vez Y digo Ya no sé cuántas veces Vuelve a prometer Un ejecutivo De amplia base Para trabajar Por el Perú Pero ¿Quién le cree ahora? Es que ya nadie le cree Es que nadie le cree Ni siquiera que Esté capacitado Para ser presidente Nadie se lo cree Y todos están seguros De que no está capacitado Para hacerlo ¿No? Cuando se tienen Cinco gabinetes Diferentes En doce meses Evidentemente No tiene idea Yo me preguntaba Juan Ramón Después de De analizar Todas estas noticias De Perú Y del gobierno De Castillo En lo único Que coincido Con Fernando Del Rincón Más allá de su Ánimo de desestabilizar Al presidente De Perú En la dificultad Institucional Para gobernar Que se genera ¿No? Porque ha tenido Que dimitir Ahora esta semana El último primer ministro Es como la quinta O sexta vez Que Castillo En un año y medio Tiene que conformar Un nuevo gabinete El sistema El sistema institucional De Perú Realmente genera Mucha inestabilidad Y eso Sería interesante Discutirlo En otro momento Pero la dificultad ¿No? Acosado por la justicia ¿Cuántas veces Ha tenido que ir a declarar? En Argentina Cristina Fernández De Quiemro Se le contabilizan Juan Ramón Más de 600 causas Judiciales En más de una década Entonces ¿Qué tiempo queda Para llevar adelante Un gobierno Con tantas fuerzas Que no aceptan La soberanía popular Y están trabajando Permanentemente Para desestabilizar Y poner trabas Es un momento Realmente complejo Sí Como decíamos Al principio Andrés Hay un desplazamiento De actores De las escenas Tradicionales Del golpismo Creo que los militares Están siendo Sustituidos Fundamentalmente Por medios De comunicación Por poderes Fácticos En el marco De la justicia Por una Influencia Gravitante De las Iglesias Evangélicas Pentecostales Y seguramente Por otros actores Que vamos a ir Desentrañando Poco a poco Más adelante Lo cierto Es que Castillo Es víctima De una suerte De lapidación Político Mediática Esto es algo Increíble Castillo Antes de Antes de asumir El gobierno Ya estaba Siendo Asediado Por toda La artillería Mediática De la ultraderecha Especulativa Mordaz Mentirosa Que es Que es pariente Muy cercana Al cártel De la mentira Acá en Bolivia Y entonces Castillo Ha tenido Ha tenido Un año Absolutamente Complicado Difícil Yo diría Incluso Ha tenido Que negociar Ha tenido Que transar Con la derecha Con la ultraderecha Con los propios Gringos ¿No es cierto? Pero esto No ha sido suficiente Andrés El tema Aquí de fondo Es sacarlo A Castillo Más allá De Digamos De esta Complejidad Normativa Que tienen Tanto En la Constitución Como En la Como En las Normas Del Poder Ejecutivo Aquí lo que Lo que se destaca Es esta Complicidad Entre medios De comunicación Internacionales Por supuesto CNN a la cabeza Como el eje Conspirador Contra los Gobiernos Progresistas Y el poder Judicial Que se ha puesto Por encima Del propio Poder Legislativo O por lo menos Que alimenta La conspiración Que proviene Del propio Poder Legislativo Pero lo cierto Es que Lo que se Pretende Es lapidarlo A Castillo Lapidarlo Hacerlo Desaparecer Y eso Tiene que ver Con esta Insisto Con este Ánimo De venganza Con este Ánimo De escarmiento De las élites De la oligarquía Peruana Que Se ha visto Lastimada En su Orgullo No es cierto Aristocrático Por la incursión De un campesino De un Profesor Campesino Indígena Al poder Ejecutivo Y aquí Hay una Sobredeterminación Del color De la piel De la clase Y por supuesto De una especie De predestinación De clase Que se vive En el Perú Con tanta intensidad Desde Lima Por ahí vamos Lo mismo Que le está ocurriendo Hoy día A Evo Morales En Bolivia Una lapidación Infame No es cierto Desde Desde todos Los medios De comunicación Fundamentalmente Ya sabemos Página 7 El deber Panamericana Etcétera Etcétera Todos los días Es un ataque Brutal Es un ataque Atroz Con un montaje Argumentativo Que yo creo Que no tiene Comparación Alguna A lo largo De toda la historia Del periodismo En Bolivia Ni en América Latina Muy similar Son los perfiles De Pedro Castillo Y de Evo Morales En algún otro programa Seguramente podremos Hablar más en profundidad De ello Ahora te propongo Que vayamos un corte Y lo hacemos justamente Porque Pedro Castillo Menciona En un discurso Que dio hace poco Más de un mes Menciona algo De lo que vos Destacabas En tu alocución Juan Ramón Vamos a hacer un corte Lo hacemos con esa notita Y enseguida Volvemos para la parte Final de esta coordenada Máxima tensión Con la policía En Perú En una manifestación En contra del Congreso Y a favor Del presidente Pedro Castillo La Cámara bloquea Las iniciativas Del Ejecutivo Desde hace varias semanas Y la Fiscalía Presentó este martes Una querella Constitucional Contra el presidente Por liderar Una supuesta Organización criminal Los choques Con la policía No fueron más allá De algunos enfrentamientos El Congreso No lo deja gobernar Encima Lo tienen secuestrado Y no lo dejan hacer Sus cosas Como tiene que hacer Él es el presidente Del pueblo Estamos pidiendo El cierre del Congreso Para cerrar Este nido de derrotas Que lo único que hacen Lo único que hacen Es destruir A este gobierno Del pueblo Que ha sido elegida Legítimamente Que se cierren El Congreso Y si es posible Hasta dar la vida Hemos venido decididos La defensora del pueblo Eliana Rebollar Indicó este jueves Que el país Está viviendo Un escenario Compulso En el que se ve Amenazada la democracia Las protestas A favor y en contra Del presidente Se han multiplicado Desde la denuncia De la Fiscalía Que acusa a Castillo De delitos de tráfico De influencias Y colusión En una supuesta Organización criminal Además El presidente Tiene abiertas Seis investigaciones Por corrupción Y la policía Llegó a irrumpir En casa de algunos De sus familiares En busca de pruebas Las fuerzas políticas Que sumieron al país En el más grande Proceso de corrupción De la historia nacional En los años 90 Son las que ahora Impulsan Como en aquella época Una modalidad De un nuevo golpe De estado En el Perú Estás viendo Coordenada Sur Continúas viendo Coordenada Sur Último bloque De esta coordenada sur Y vamos a cerrar Juan Ramón Te invito a que hagamos Una reflexión Mostramos Qué sucede en México Cuáles son las líneas De esta nueva ultraderecha Cómo han acorralado Cómo tienen acorralado Al gobierno De Pedro Castillo En Perú El delirio De los ciudadanos En Brasil Pidiéndole a unos Supuestos extraterrestres A un general De otra galaxia Que intervenga Para impedir La asunción De Lula da Silva O para dar un golpe De estado Y en estas semanas También Estuvo circulando mucho Una imagen Que llegó desde Bolivia En el medio Del conflicto Con Santa Cruz De la Unión Juvenil Cruceñista Vamos a ver Si la podemos ver Y la iremos Comentando en vivo Que es de un grupo De jóvenes Y no tan jóvenes Sabemos Un señor grande Pero claramente Identificados Con los cívicos Cruceños Haciendo el saludo Nazi En el velorio De alguno De sus dirigentes Esto llamó mucho La atención A las redes sociales Generó Repudio Entre las fuerzas Democráticas Pero No sé Cómo Cómo ves esto Vos Juan Ramón Obviamente Preocupa ver Que en medio Del siglo XXI Son imágenes Que hemos repasado En coordenadas Azul En los últimos meses Las hemos visto En España Las hemos visto En Brasil Después de la elección De Lula Y ahora En Bolivia El típico saludo Nazi fascista De la segunda Guerra mundial Sí No solamente Es preocupante Este Este retorno Esta Este momento Tan difícil Para América Latina Pero en particular Para Bolivia Y específicamente En Santa Cruz Esta exaltación Al nazismo En Santa Cruz Nos estamos No digo En el departamento Pero de una fuerza Política Que está vinculada De alguna manera Al comité Al comité cívico Es la unión Juvenil Cruceñista Que es el brazo Operativo Violento Es el brazo Armado Del comité Cívico Prácticamente Se ha convertido En esta matriz Ideológica La matriz ideológica Del comité cívico Hoy día Es el nazismo Pero más allá De eso Fíjate Que este vínculo Entre el comité cívico Y el partido Creemos Prácticamente Ya ha dejado De tener una frontera Ya no hay Una frontera Entre el partido Político De camacho Y la unión Juvenil Cruceñista Son lo mismo Por lo tanto Están Abrevando Yo diría Se están nutriendo De esta De esta Ideología Nazista Que está sostenida En el racismo En la supremacía Racial En el uso De la violencia Y fundamentalmente En la propuesta De la desaparición Del adversario Político Ideológico Y racial Que es lo que Ha estado Aconteciendo Durante estos 34 35 días De paro En la ciudad De Santa Cruz Durante los 35 días De paro Lo que hemos tenido Ha sido La ocupación Territorial De la ciudad De Santa Cruz Particularmente En sus rotondas Por fuerzas Paramilitares Que comulgan Con esta Ideología Neofascista Esto debe Preocupar A cualquier Ciudadano De Demócrata En Bolivia En Santa Cruz Y en Bolivia En general Esto debiera Preocupar A las fuerzas Democráticas En Bolivia Y lamentablemente No se han Pronunciado Al respecto Lo preocupante Es que Estas Expresiones Estas imágenes Estas manifestaciones Tan explícitas Lo que están Haciendo Es eso Es consagrar ¿No es cierto? El proyecto De Un proyecto Violento Un proyecto Supremacista Racista Negacionista Y que además Está impulsando ¿No? Prácticas Violentas Atroces Atroces Contra La población Occidental En la ciudad De Santa Cruz Y esto Ojo Esto ¿No? A la luz Del día Pero además Con la complicidad De los poderes Vinculados A la administración De justicia Y esto Y esto Y esto Es lo grave Lo grave Es la falta De respuesta Del defensor Del pueblo La falta De respuesta De la fiscalía La falta De respuesta De la corte Departamental De justicia Aquí prácticamente Santa Cruz Se ha convertido En la tierra De los violentos De este grupo Nazifascista ¿No es cierto? Armado Hasta los dientes Que hoy día Apela A todas Las expresiones De violencia Para tratar De intimidar A la población Que se resiste Obviamente A esta medida Unilateral Del 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 paro Del paro Cívico Entonces Que Estamos Estamos En una En una Circunstancia Ciertamente Yo diría Complejísima En la que Se merece ¿No es cierto? Un gran debate Ciudadano Un gran debate Político Incluso en la asamblea Legislativa Con las fuerzas Políticas Y que nos digan Los decreemos Si de verdad Van a seguir En En la esfera De la democracia O van a echar Finalmente Las reglas De la democracia Por la alcantarilla Para que se imponga Su proyecto Neofascista Creo que Aquí hay Está pendiente Un gran Un gran debate Acerca Del futuro De este Proyecto Neofascista Que está Anclado En creemos En el comité Cívico Y un grupo Violento Armado De Santa Cruz Que quiere Exportar Y que lo hizo De alguna manera En parte Durante el golpe Del 2019 Me llama la atención Que hagan Estas Apologías Al nazismo Tan abiertamente Evidencia Claramente Una situación Que No conocíamos Hasta hace Algún tiempo Y que en los últimos años Esta esfera política Tanto en Bolivia Como en el resto De la región Se ha radicalizado Y ahora Nos encontramos Con que Hay muchos grupos De gente En distintos países Reivindicando A esas políticas Nazifascistas Que han llevado Al exterminio De minorías No hace falta Recordar O tal vez Si haga falta Recordar Lo que ha generado El nazismo En nuestra humanidad Y para eso Juan Ramón Creo que Podríamos Dedicar varios Programas Y me parece Que no estaría Además Teniendo en cuenta Lo que acabamos De ver Yo te mando Un abrazo Desde acá Creo que ya Hay que ir cerrando Así que Con esta idea Te mando un abrazo Desde aquí Y espero Que nos podamos Reencontrar La semana que viene Claro que sí Andrés Y muchas Muchas gracias Por la Por la participación Por todos los materiales Que has estado Trabajando Ordenando Para esta Para este Y los otros Programas Creo que es Importantísimo Seguir Y hay que insistir En esta línea Reflexiva Acerca De la Emergencia De fuerzas Neofascistas En Bolivia En América Latina Y en el mundo Este es un proyecto Absolutamente Antidemocrático Tiránico Genocida ¿No? Que tiene Como Como Fundamento La desaparición Del otro Que tiene como Fundamento La negación De los derechos A la vida ¿No? De los otros Que son distintos En su En su cultura En su origen Étnico En su Ideología Y esta Y estas Expresiones De intolerancia Étnica Ideológica Política Creo que No se corresponden Con el siglo XXI El siglo XXI Se merece Más bien Una ampliación De la esfera De la democracia Mayor tolerancia Mayor respeto A la diversidad Esto que estamos Viendo Es la Antítesis Precisamente De un proyecto Democrático Que nos merecemos Los bolivianos Los latinoamericanos Y la humanidad En su conjunto Creo que No es el tiempo De los Hitlers De los Mussolini No es el tiempo De los Franco De los Banzer De los Stroessner De los Videla Es el tiempo De los Ciudadanos Y creo que Tenemos que Seguir Reflexionando En esa Perspectiva Un gran abrazo Querido Andrés Y nuevamente Muy buenas Noches Y buenas Noches Y un saludo Cordial A todos Nuestros Televidentes Desde Avia Yala Desde este Programa Coordenada Sur Que es La voz De La Disidencia La voz Alternativa Al Discurso Hegemónico En el Campo De la Geopolítica Y de la Política En general Muy buenas Noches De la Trabajo De la De la Paso De la De la De la CC por Antarctica Films Argentina